Y este próximo fin de semana se celebra en Chauchina el Torneo de Amigos Pinbaleros Andaluces. Una cita que reúne a más de 60 aficionados y profesionales de las máquinas de pinbol procedentes de todos los rincones de España. La asociación pinbalica, fundada oficialmente en 2022, empezó su andadura en el año 2000. Desde entonces se dedica al mantenimiento, restauración y conservación de las máquinas. Gracias a su labor, cientos de aficionados y curiosos pueden acercarse a este mundo e incluso recordar momentos vividos en su juventud. El torneo se celebrará este año en la sede de Pinbalica los días 15, 16 y 17 de septiembre. La cita contará con la presencia, entre otros, de Javier, conocido como Inderman, quien se encarga de organizar torneos oficiales en España y controlar el ranking nacional de jugadores. Y Toni, jugador profesional y referente en la venta de repuestos y elementos para reparar las máquinas de pinbol. Pues ya lo ven, una cita que no se pueden perder los amantes del mundo del arcade y recreativo.